El emprendedor primitivo ha creado su producto y se dispone a venderlo. ¡Oh oh! Pero parece que nadie sabe de su existencia. El emprendedor primitivo tendrá que llamar la atención para atraer clientes. Lo que el emprendedor primitivo necesita es Cubix. Cubix, líder de servicios web en México. Dominios, hospedaje, desarrollo web y marketing, social media, software, capacitación, telefonía y todo para materializar tus ideas. ¡Entrepreneurs evolucionados! Cubix, materializando ideas. Gracias por ver el video. Esperamos que te haya gustado. Si te gustó, puedes darle un pulgar arriba. O pulgar abajo. O compartirlo en las redes que son Facebook y Twitter. ¡Denúncialo en YouTube! No, no, lo denuncies en YouTube. Por favor. Sabemos que fue un comercial, pero no se esperen. Estamos preparando videos que pronto podrán ver. Ahorita estamos grabando cada domingo. ¡Desde el domingo pasado! ¿Lo puedes creer? Pero vamos a seguir grabando, no se preocupen. Y así. Cuida el ambiente, por favor. Sí, de corazón. Con esto. Con esto. No con esto. Con esto. No.